Una de las políticas estrellas que ha sido planteada por Bruselas, por los distintos gobiernos europeos y muy en particular por el gobierno de Rajoy, ha sido la austeridad fiscal. La austeridad en el gasto público, mal llamada austeridad porque habría que hablar en realidad de los recortes del gasto público como instrumento para salir de la crisis. Sin embargo, hoy día lo que comprobamos, después de cinco años aplicando el caso, no solo en España, sino en todos los países periféricos que la han aplicado. Su fracaso obedece a dos cuestiones, además. Es un fracaso social, es un fracaso que tiene que ver con un importante retroceso en los servicios públicos, en los derechos sociales adquiridos, en el conjunto de las prestaciones sociales de las que disfrutábamos antes de la crisis, que no eran especialmente avanzadas en el seno de la zona euro y que ahora lo son aún menos. Es decir, hemos retrocedido de manera importante y de manera notable en las coberturas sociales vinculadas a sanidad, a educación, a distintas partidas sociales. Y, sin embargo, hay un segundo elemento que además nos indica el fracaso de esta política, que es su ineficiencia económica. No solo han cargado sobre las espaldas del conjunto de la ciudadanía, de la mayoría social, de aquellos sectores que más dependen de la política social, el coste de la crisis, sino que además esto no ha servido para salir de la crisis. La austeridad, los recortes en el gasto público, por el efecto multiplicador que tienen sobre la demanda agregada, han retroalimentado el hundimiento de la actividad productiva y han determinado la caída del Producto Interior Bruto. Necesitamos, por lo tanto, terminar con esta austeridad. Necesitamos, por lo tanto, terminar con los recortes del gasto público. El año 2014, de hecho, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque, precisamente, en pleno ciclo electoral, el gobierno ha relajado significativamente los recortes del gasto público. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que, precisamente, este relax en los recortes del gasto público ha servido para explicar, en buena medida, el cierto crecimiento económico que se ha puesto en marcha desde el segundo semestre del 2014. Es decir, que sí se puede cuando se quiere y nosotros lo que planteamos es la necesidad, no solo de terminar con esos recortes, sino de ir más allá. Necesitamos iniciar una expansión económica que esté liderada por la actividad del gasto público y que esté liderada, en particular, por la actividad del sector público. Necesitamos iniciar un plan de expansión no solo del gasto corriente, el gasto en sanidad, en educación, en los distintos servicios públicos, sino también del gasto en infraestructuras y en inversión pública. Necesitamos hacerlo por justicia social porque es necesario restituir el gasto que ha sido deteriorado en las universidades, en los colegios, en los quirófanos, en los hospitales, en los bomberos, en tantos y tantos servicios que han sido erosionados durante estos años, pero necesitamos hacerlo también por eficiencia económica porque tiene que ser esa partida del presupuesto, tiene que ser el presupuesto general del Estado el que impulse el crecimiento de la demanda agregada y el que permita, a través del efecto multiplicador, que esto redunde en un crecimiento del consumo privado de las familias, del empleo y de la inversión empresarial. Siempre se dice, pero esto de alguna forma hay que pagarlo, esto tiene que salir de algún sitio. No puede ser la carta de los Reyes Magos la petición permanente a que el crecimiento del gasto público facilite mediante la expansión de la demanda la salida de la crisis. Bueno, efectivamente, esto tiene que venir acompañado de una importante reforma fiscal, de una importante reforma de nuestro sistema tributario, pero pensemos y seamos conscientes que hay margen para ello. Hay margen para ello porque estamos hablando de que España sigue teniendo a fecha de hoy una presión fiscal, una tributación entre 7 y 8 puntos, depende del indicador que utilicemos, inferior a la media europea. Es decir, que somos un país que si estuviésemos al mismo nivel que Europa, recaudaríamos 90.000 millones de euros adicionales todos los años. Y no lo hacemos, no lo hacemos por varias razones, porque nuestra bolsa de fraude duplica la media europea, pero no lo hacemos también porque tenemos un sistema fiscal pensado especialmente para que las grandes fortunas, las grandes empresas paguen pocos impuestos. No se trata de ver el tipo impositivo que tenemos, nuestros tipos impositivos se acercan efectivamente a los estándares europeos y en algunos casos incluso lo superan. Se trata de ver los tipos efectivos. Y España tiene una regulación que permite una importante, no evasión, sino ilusión fiscal, que permite que la distancia entre el tipo efectivo y el tipo nominal de los distintos impuestos sea efectivamente muy grande. De poco importa que el tipo sobre el impuesto de sociedades vuelva a ser elevado al 35% si efectivamente las empresas del IBEX están pagando el 5% de sus beneficios en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, necesitamos dicha reforma fiscal que avance en una mayor fiscalización de las rentas altas y de las rentas del capital, que es donde efectivamente tenemos un importante agujero en nuestro sistema fiscal. Pero además, cualquier macroeconomista y cualquiera que lo piense un poco es capaz de darse cuenta que un crecimiento del gasto público no todo ni necesariamente tiene que financiarse con una reforma fiscal. Hay parte que se autofinancia. ¿Y hay parte que se autofinancia por qué? Porque en el momento en el que la actividad económica se vuelve a poner en marcha como consecuencia de esta inyección que viene del lado de la política fiscal, eso hace que la creación de empleo, la creación de actividad económica, la inversión empresarial ponga de nuevo en marcha el ciclo económico y facilite la mejora en la recaudación fiscal. El propio Fondo Monetario Internacional nos lo dijo hace ya unos años. Los multiplicadores, lo que se llama técnicamente los multiplicadores fiscales, es decir, el impacto que tiene el gasto público finalmente sobre el PIB permite que esa inyección de gasto público se traduzca finalmente en crecimientos del PIB importantes y por lo tanto en recuperación de la propia recaudación. Por lo tanto, eso quiere decir que es posible, que técnicamente es viable y que es una cuestión fundamentalmente de voluntad política el poner en marcha un plan de expansión y de inversión pública que facilite la creación de empleo, la recuperación de la actividad económica y, en definitiva, la salida de la crisis.